El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la tensión Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Siempre emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiérate verás el domingo sin parar Esto que siento no se puede convivar Y si ves que me sonrojo Y si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Música Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiérate verás el domingo sin parar Esto que siento no se puede convivar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Sí Que me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Gracias.